Pronto, Family Dollar y Dollar Tree, dos de las mayores cadenas de descuento de Estados Unidos, podrían desaparecer de su comunidad. El grupo empresarial anunció el cierre de cerca de mil tiendas en 48 estados. La intención es reducir el déficit. Solo en los últimos tres meses de 2023 perdieron casi 2 mil millones de dólares en ventas. El cierre de las casi mil tiendas será escalonado en la primera mitad de este año. Serán 600 locales de Family Dollar y 370 en los próximos años. Lo mismo sucederá con 30 sedes de Dollar Tree. La elevada inflación ha hecho difícil que estos comercios mantengan sus productos a un dólar, por lo que en 2022 Dollar Tree elevó su precio base a un dólar con 25 centavos y el año pasado comenzaron a vender artículos de 3 a 5 dólares. Es para todo, está bastante económico, muy bueno. ¿Le preocupa entonces? Sí, claro que sí. Sí, le hace a uno daño en el bolsillo. En algunos de los puntos hay lo que se le llama la canibalización. Una se está comiendo a la otra si están muy cercas una de otra. Este miércoles las acciones de Dollar Tree cayeron hasta un 13%. Dollar Tree adquirió Family Dollar en 2015 por más de 8 mil millones de dólares. Pero la compañía ha mostrado dificultad para sobreponerse a las pérdidas. Peace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.